Y ahora... vengo de hablar con el piro Portugal que me ha dado más gritos que luego quiere financiar mi colecto Así que fui a hablar con el rey de España, el que sí tengo una buena noticia de que, felicidades, vais a participar en mi travesía. Así que necesito a siete voluntarios de temadismo para controlar mis armadillos. Derecho adelante. Derecho adelante. Derecho adelante. Derecho adelante. Derecho adelante. Derecho adelante. Para después de más tarde comprar las especies y vender las máscaras en Sevilla. ¿Qué es esto para caras? En español. Tienes que explicarme en inglés. Ok. ¿Qué quieres? Tienes que convencer a mí a dar dinero. Si no tienes dinero, no tienes dinero. ¿Por qué necesitas dinero? Un segundo. Porque... Porque dinero. ¿Tenemos que comprar las especies? Ok. Ok. ¿Cuánto dinero quieres? Un segundo. 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 Ok. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ahí quedó. Concepción. Que vaya muy rápido. Concepción. Por las costas de Brasil no pudimos estacionar porque era un territorio por Portugal. y ya sabéis la relación que tengo con el rey portugués que la verdad que no es muy buena así que seguimos nuestro viaje y llegamos a la Antártida que está el estrecho de Magallanes fue nombrado por mi nombre y vais a tener que tener cuidado porque hay unos ICBR que vais a tener que activar ¿Vale? ¿Vale? ¿De izquierda? ¿Vosotros? ¿De izquierda? Sí Ahora ¿Vale? ¿Se le puede adiós? Sí ¿Se le puede adiós por aquí? ¡Al cielo! ¿Ai! ¡Ai! ¡Ai! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Valea derecha! ¡Nerecha derecha! ¡Cólo! ¡Valea derecha! ¡Ai! ¡Valea! ¡Nurdi! ¡Nurdi! Gracias. 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 Aquí estoy. Un mapegón. ¿Vale, ya? Vale. ¡De frente a uno! Que ejemplo de la uncebrera. ¡Vámonos! Yo no. No tengo que chocar. Hay un escalón, en el escalón, y el escalón. ¡Escalón! ¡Escalón! Sí, es el escalón. ¡Escalón! 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 ¡Iristo! ¡Iristo! No. Si queréis que me mande un bolso. ¡Vamos! Voy a poner a un cariño. ¡Iristo! ¡Muy nada, tengo miedo! ¡Iristo! ¡Vámonos! Esto es un secuestro, eh. Esto es un secuestro. Yo cae la bolsa con la mano. ¡Iristo! De hecho, hace mono. De la izquierda. Bueno, pero... El izquierdo sin décimo de pie. ¿Dale la vuelta al Ignacio? Es verdad, jodido. Podríamos que... ¡Derecho! ¡Se quedó a mi solta! Aquí hay mucho palo, ve, cuidado. Aquí, aquí. ¡Ay, pues sí! ¡A ver, cuidado! ¡Ohhh! Ya me lo puedo quitar. Sí, ya lo voy a quitar. Yo que he perdido una secleta por ahí. ¿Has visto tierra? He perdido una secleta por ahí. La travesilla. A ver... Vale. Vale, ahora... Intentad ponerse en plan diferente a lo que os habéis puesto antes. ¿Dónde se puede entrar? Mira, yo voy otra vez el capitán. ¿La bolsa? Toma, con bolsa. Marina, con bolsa. Marina, con bolsa. Toma. Yo voy un capitán. Yo voy un capitán. Yo voy un capitán. Ahí quedo. Comple, tío. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vámonos. ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Eh! 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 ¡Ahí no me diría el culo! ¡Adelante, adelante! ¡Vámonos! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Ahí quedo! ¡Felicidades de haber visto tierra! Y ahora nos esperéis un buen recibimiento, ya que habéis llegado a la Isla de los Ladrones. que fueron unos indígenas que nos robaron casi todos nuestros suministros. Si tú no ir, tú morir. ¡Vamos a ver! ¿Quién es el Magallanes? Aquí es donde murió Magallanes tras enfrentarse con 49 de sus hombres ante 1.500 indígenas con piedras y lanzas. Vale, pues podemos seguir. Bueno, chavales. Y, bueno, algo más importante, tras la muerte de Magallanes, el Kano lideró el rumbo para intentar volver a casa. ¡Vámonos, eh! ¡Ahí estáis! ¡Ahí, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso, qué legal! Ahora hemos llegado a la Isla de las Especias, que con el dinero que habéis conseguido, tendréis que comprar. Esto es una especie de juego matemático, ¿vale? Porque si elegís bien, podéis conseguir aún más dinero de lo que vayáis a conseguir. Entonces, pues, necesito a dos personas o tres para que hagan un intercambio. Vale, pues, a ver. Pero Magallanes tiene matemáticas. Mira. ¡Ahora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.